Con este sonido se cumple la promesa. Alejandro Sanz anunciaba sorpresa para este viernes y así ha sido. Una espectacular colaboración entre el cantante madrileño y Mark Anthony, que sin duda se convertirá en uno de los himnos de este verano. El Tandem Triunfador que hace realidad un proyecto en el que venían trabajando desde hace años, el fruto de una admiración mutua que se remonta a 20 años atrás. Deja que te beses, un tema cargado de emoción, de ritmo y de optimismo. Un canto al amor con aroma de romanticismo, pero también con tintes de picardía y rebeldía que crean un tema cargado de melancolía y sensualidad. El nuevo single es el resultado de la unión de dos titanes de la canción, que de manera conjunta han logrado vender más de 35 millones de discos en todo el planeta y amasan la friolera de 29 premios Grammy. Hoy, juntos, lanzan su petición más tierna al mundo entero. Deja que te bese, deja que te bese, deja que lo intente.